Y qué mejor que en estas fiestas de fin de año apoyemos lo nuestro, apoyemos a la economía guatemalteca degustando de la gastronomía y por supuesto también adquiriendo de todos esos artículos que están disponibles en Panajachel, en Amatitlán y en diferentes lugares. Vamos a hablar de Amatitlán ya que si usted aún no sabe a dónde ir, ahí está justamente una opción. Nos comunicamos con Daniel Coyín quien se ha dirigido a este lugar y nos tiene el siguiente reporte. Gracias por el cambio y un lugar especial cercano a la capital para aprovechar en este caso la celebración de Navidad es el lago de Amatitlán. Y nos encontramos acá en el esplendor de este maravilloso lago que en este momento pues con el clima agradable pues da para que pueda usted disfrutar de la belleza y también viajar en lancha. Y ahí es que nos encontramos con una de las personas que se denominan los lancheros acá en el lago de Amatitlán. Coméntenos, van a estar atendiendo este 25, 24 de diciembre y también pues ya lo que es recibiendo el año nuevo. Por supuesto estamos a la orden aquí para atenderle con el servicio de lancha de remo, de motor, paseo así individual y paseo colectivo. Pues si la gente quiere ir a pasear a la silla el niño, tenemos el viaje privado y viaje también va a haber colectivo. Va para hacer su viajecito a un monedado de precio, que no va a estar los precios, los mantenemos todo el año, no porque sea fiesta se le va a dar el incremento. Claro, y la invitación que se le hace a los guatemaltecos para pues venir acá y cercanos a la capital, prácticamente un lugar especial, el lago de Amatitlán. Sí, y lo mejor de todo es que ahora toda lanchita que se venía aquí sobre nuestro lago, toda va acompañada de sus chalecos salvavidas, va por cualquier cuestión que pueda darse en el camino. Aunque gracias a Dios nosotros aquí en este lago nunca hemos tenido accidentes. Claro, ¿su nombre caballero? Aurelio Prado. Gracias don Aurelio, podemos apreciar que las imágenes que está realizando mi compañero José Luis de León, que ya las lanchas están preparadas. También acá hay otro de los lancheros. Caballero, coméntenos, invitando a las personas en este caso para que puedan asistir y venir y disfrutar las fiestas de fin de año. Sí, gracias por su cobertura. Como ya lo decía el compañero, que estamos a la orden, los 365 días del año prestamos el servicio. Y repito, pues verdad, lo que ya él dijo, de que estamos colocándole a cada persona sus salvavidas para seguridad de ellos y nuestra, ¿verdad? Y haciéndoles claro la cordial invitación que nos visiten. Estamos para servirlos, es un lugar muy bonito para conocer y disfrutar en familia. Claro, ¿su nombre caballero? José. Gracias don José y realmente es espectacular la belleza del lago de Amatitán que se aprecia en este momento y es que mi compañero José Luis de León está haciendo las tomas en donde el lago pues se aprecia en un momento bastante maravilloso para disfrutar. Y es que realmente, pues nosotros vamos a tratar de colocarnos en la lancha, la lancha teniendo las precauciones del caso. Ya estoy listo colocándome lo que es el chaleco salvavidas. Y bueno, ya estoy preparado para disfrutar acá también las fiestas de fin de año. Y la invitación para que usted visite acá el lago de Amatitán a pocos kilómetros de la capital. Hay área también de juegos, también comidas típicas, también la tradicional venta de dulces. Si usted desea los tradicionales dulces, canillitas de leche, lo que son las cocadas, entre otras, aquí las puede apreciar. O bien, si desea degustar de un pescadito asado, puede venir acá la tradicional mojarra. Y es que como lo hacen de conocimiento los lancheros, están listos, van a estar atendiendo en estas fiestas, en esta Navidad y también Año Nuevo, para que usted pueda compartir en familia y también ver la belleza de nuestro lago de Amatitán. Con imágenes de José Luis de León, reporta Daniel Collín. Gracias, Daniel. Se ve que la estás pasando muy bien. Esperamos que disfrutes de toda la comida que ofrecen allí los vendedores en Amatitlán y que nos traigas un recuerdito de ese viaje, de ese reporte que nos has presentado. Así que ahí está una opción para que usted la tome en cuenta también. Si no sabe aún a dónde dirigirse, Amatitlán está bastante cerca de la ciudad capital y puede pasarla muy bien al lado de su familia. Amatitlán está bastante cerca de la ciudad capital.